Mis amores, ¿cómo están? A los que pensaron que esta semana no íbamos a tener escote deportivo, pues ya vieron que se equivocaron, pensaron que por la derrota de mis pumas no iba a haber, pues así no son las cosas. Yo, aunque sí estoy bastante molesta porque perdimos contra León y eso nos costó salir de la zona de clasificación, sinceramente espero que este domingo recuperemos el buen paso que teníamos y le ganen alto. Lo que me sorprende muchísimo es que el Santos marche como líder, aunque del Santos a la América, prefiero al Santos. Al fin y al cabo que la América ni el clásico pudo ganar. Si a mí me enoja el tropiezo que han tenido en mis pumas, no me quiero imaginar cómo la están pasando los seguidores del Cruz Azul y de las Chivas por el mal torneo que han tenido. Y bueno, de la zona del descenso mejor ni quiero hablar porque se están haciendo unos arreglos bastante extraños y completamente antideportivos. Ya estamos en el mes de marzo, ya casi llega la primavera y eso me alegra a mí y les debe alegrar a ustedes porque eso quiere decir que más escote deportivo. Estamos a menos de 100 días de que llegue Rusia 2018 y ustedes ya están listos para apoyar a la selección mexicana. Este fin de semana me fui a Acapulco, me fui a ver el abierto de tenis, me la pasé muy bien, mucho calorcito, me broncé un poquito, espero que en este escote deportivo se note. Les mando muchos besos y síganme en todas mis redes sociales, arroba selene-bajo pauluna, Instagram y Twitter y en Facebook me encuentran como seleneluna. Muchísimas gracias porque cada vez somos más. Esto fue Escote Deportivo.